Muy buenas tardes, morables pascales. Gracias a ustedes, un saludo muy especial, un saludo para la mesa directiva, los medios de comunicación que nuevamente atienden este llamado de sesiones extraordinarias a nuestra secretaria y por supuesto un saludo muy especial a la comunidad sanpedreña, tanto urbana como urbana. Hoy 18 de septiembre damos inicio a esta primera sesión de instalación, una sesión convocada por el señor alcalde Gustavo León Zapata con el propósito de dar trámite a un proyecto de acuerdo que radica junto con la resolución que solicita estas sesiones extraordinarias y es lo que nos convoca el día de hoy. Por esto entonces le doy la palabra a nuestra secretaria para que por favor dé lectura a la orden del día. Claro que sí, señor presidente, cordial saludo a la mesa directiva, cordial saludo a los honorables concejales, a toda la comunidad sanpedreña y personas que nos intonican el día de hoy en este periodo extraordinario de sesiones. El orden del día para hoy viernes 18 de septiembre del año 2020 es el siguiente. Primero, tomado en lista de verificación del coro. Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, himno del departamento de Antioquia. Cuarto, reflexión. Quinto, discusión y aprobación del alcalde de junio del año 2020. Sexto, intervención del alcalde municipal en los propósitos de León Tapacabarentos para instalar el periodo extraordinario de sesiones convocadas por el alcalde mediante decreto 153 del 16 de septiembre del 2020 a partir del 16 hasta el 26 de septiembre para dar trámite al proyecto de acuerdo número 11. Séptimo, lectura de comunicaciones. Octavo, proposiciones de asuntos varios. Noveno y no del municipio de San Pedro de los Dilarios. Bueno, entonces, entonces, a la verificación del coro y el llamado de lista para poder aprobar entonces el orden del día. Wilson de Jesús Aguero Carmona. Presente. Concejal Daniel Berta Álvarez Bien. Presente. Concejal María Eugenia Arroyave Múmeda. Presente. Concejal Miguel Ángela González Álvarez. Presente. Concejal Eduardo Gómez Córdoba. Presente. Concejal Oriolando Gutiérrez Martínez. Presente. Concejal Nicolás Alberto Hernández de Plataño. Presente. Concejal René Luján Gómez. Presente. Bien. Concejal Daniel Ángela Múmeda Medina. Concejal Juan Guillermo Múniz Pérez. Presente. El concejal Carlos Mario Pérez Ruiz. Presente. Concejal Tíctor Alonso de Reyes Aventaño. Presente. El concejal Eugenio Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 13 concejales al llamado de lista, se cuenta con coros deliberatorios y de victoria. Gracias, secretaria. Ahora, ¿ves consejales se somete a consideración de ustedes el orden del día? Se somete a votación el orden del día. Bueno, el orden del día es aprobado con 13 votos a favor. Continuamos a hablar con el punto tercero, libro del departamento de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, el acta del 8 de junio se aprueba con 13 votos a favor. Continuamos ahora con el punto sexto, intervención del alcalde municipal, doctor Gustavo León de Papá Garrientos, para dar instalación al periodo extraordinario de sesiones convocadas mediante decreto número 153 del 16 de septiembre de 2020. Y es a partir del 16 hasta el 26 de septiembre para dar trámite al proyecto de acuerdo número 11. Gracias, secretaria. Conforme lo dicta el reglamento, entonces quiero pedirle, como comisión accidentada, a la consejera Jaime Zapata y a la consejera Daniela Munera, a que se placen al despacho del señor alcalde y le soliciten su ingreso al honorable consejo. Gracias. 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 Muy bien. Darle, entonces, la bienvenida a nuestro señor Alcalde Gustavo León Zapata. players y todos al honorable recinto del Consejo Municipal. señor alcalde estamos aquí por un llamado suyo a través de esto expedido por usted con el CIDAD Trámite a un proyecto de acuerdo que usted también tiene presentado, entonces señor alcalde pere a usted que en la intervención está conciso como hemos solicitado y bueno agradecerle por su presencia en el honorable consejo tiene usted la palabra muy buenas noches para todas y para todos saludar de una manera muy especial a la mesa directiva del honorable consejo integrada por el doctor Eduardo Gómez presidente el doctor Alonso Gutiérrez vicepresidente y el señor Guillermo Muñoz vicepresidente saludar a nuestras honorables concejalas y también a los otros compañeros que hacen parte como concejales de esta corporación a la señora secretaria a los medios de comunicación hemos en nombre de la administración municipal convocado a sesiones extraordinarias a la honorable corporación para pedir que se estudie de manera especial el tema de las autorizaciones que necesitamos desde la secretaría de hacienda de nuestro municipio para terminar un año fiscal de manera correcta haciendo las adiciones los ajustes pertinentes y poder así nosotros cumplir con una cantidad de responsabilidades que tenemos que nos las encontramos en un presupuesto que no hicimos nosotros porque le correspondía a la administración anterior y a los concejales anteriores del periodo pasado presentarlo y aprobarlo y que en la marcha surgieron cantidad de situaciones que ameritaban dichas modificaciones que era lo normal primero pues porque nos encontramos con una reforma nos encontramos con un tema que de una u otra forma ha afectado el municipio que es el tema del COVID-19 y que exige a la administración municipal de manera responsable hacer algunos ajustes al presupuesto consideramos que de la manera que presentamos hoy no un proyecto para ser facultados sino para ser autorizados sea la herramienta que nos permita salir de algunas actividades muy sencillas como garantizar el desarrollo de algunas obras que están iniciadas desarrollar el funcionamiento garantizar el funcionamiento los últimos meses de la administración y de esta forma pues de manera transparente porque creo que en el acuerdo que presentamos de manera técnica nosotros presentamos lo que necesitamos y que necesitamos para funcionar casi que desde que se ha aprobado el acuerdo hasta el mes de noviembre donde vamos a volver ya con el presupuesto para el 2021 y que vamos a solicitar nuevamente a esta corporación algunas facultades que vamos a necesitar para dar cumplimiento a un plan de desarrollo que la corporación por sus 13 concejales aprobó y que hoy se convierte más que en un programa de gobierno en un plan de desarrollo que necesita la comunidad ya el programa de gobierno que yo presenté que está plasmado en este plan de desarrollo fue potenciado con muchas de las visiones de los proyectos que tienen ustedes como partidos como concejales y como personas dependiendo pues de la visión que cada uno quiera de nuestro municipio y ahí fueron incluidas entonces de esta manera yo quiero pues invitarlos a que nos ayude sobre todo con el tiempo y de la manera más cordial solicitarles que ojalá pudiéramos contar con la aprobación de de este proyecto de acuerdo que no son facultades lo que estamos pidiendo estamos pidiendo unas autorizaciones que mis compañeros de la administración que ocupan las secretarías en especial la Secretaría de Hacienda están disponibles sábado domingo en las horas de la mañana en las horas de la noche cuando ustedes a bien lo consideren para venir a ponernos de acuerdo que es lo que yo entiendo que la corporación no ha manifestado de esa manera quiero que lo sigamos haciendo y que nos pongamos de acuerdo en lo fundamental que hoy lo fundamental en este territorio es que aunamos esfuerzos los 13 concejales la administración municipal en cabeza del alcalde y en compañía de nuestros asesores jurídicos y de nuestros secretarios que tienen el conocimiento y pues nosotros poder hacer de una forma responsable honor a esa palabra que estamos buscando y que estamos tratando de lograr que es la palabra cambio y entonces que esta administración brille no por las mayorías opositoras ni por los egos de los secretarios de despacho o por la irreverencia del alcalde sino porque logramos en un grado de civilidad alto ponernos de acuerdo en bien de unas comunidades que todos los días vemos más atrasadas con más necesidades con más sueños los jóvenes con una exigencia de más oportunidades laborales educativas y esto solo se lo podemos garantizar nosotros a nuestra comunidad si nos ponemos de acuerdo en lo fundamental declaro entonces formalmente instaladas estas sesiones extraordinarias que las pedimos al honorable consejo entre el 26 el 16 de septiembre hasta el 26 de este mes muchísimas gracias a todos y una feliz noche señor alcalde muchísimas gracias a usted entonces se designará ya ponente que la secretaria nos va a dar lectura de toda esta resolución y bueno agradecerle por nuevamente convocar a este consejo para realizar nuestra actividad designada constitucional y legalmente muchas gracias señor alcalde secretaria estamos continuando a los de este día claro que sí señor presidente agradecemos al alcalde municipal para agradecemos al alcalde municipal por acompañarnos el día de hoy continuamos entonces con el punto séptimo lectura de comunicaciones y acá procedo entonces como lo mencionó el presidente a leer la resolución número 38 del año 2020 del 18 del 18 de septiembre por medio de la cual se destina un ponente y se dedica a nuestras disposiciones el presidente del consejo municipal de San Pedro de los Milagros en cumplimiento de sus funciones considerando que el día 16 de septiembre del año 2020 el alcalde municipal Gustavo León va a pasar a riendo como cuarto consejo municipal de sesiones extraordinarias mediante el decreto 153 del 16 de septiembre del 2020 y al su radicó el proyecto de acuerdo número 11 del 16 de septiembre por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia de 2020 con el fin exclusivo de dar trámite al mismo durante las sesiones extraordinarias convojadas además que el artículo 63 de la ley 536 de 1994 dispone que la presidencia del consejo designará un ponente para el primer y que el mismo debate y a su vez el número 5 del artículo 80 del reglamento externo establece como función del presidente disponer el reparto de los proyectos de acuerdos presentados ordenar su debido trámite y en el momento oportuno designar ponente y coordinador de ponentes cuando fueran dos o más los designados para el mismo proyecto de acuerdo a su vez el presidente de la corporación certificó la unidad de materia del proyecto de acuerdo número 11 de 16 de septiembre del 2020 en los términos del artículo 62 de la ley 133 de 94 y dispuso su reparto a la comisión competente para su estudio que el artículo 133 del reglamento establece como materia de objeto del desarrollo de la comisión tercera permanente y así en el presupuesto en el número 7 el estudio de las facultades protémoras de la comisión sobre materia de competencia a esta comisión y lo atinente a los temas del presupuesto con lo cual permite determinar que esta comisión es la competencia para conocer este proyecto de acuerdo el mérito anterior resuelve artículo 1 designar al concejal Evo como un ponente para asumir el segundo debate del proyecto de acuerdo número 11 del 16 de septiembre del año 2020 por medio del cual se realizan unas modificaciones al presupuesto de rentas y gastos del municipio de Manfredo de los milagros para la vigencia de 2020 artículo 2 por secretaría entrega de una copia fíjica del proyecto de acuerdo junto con sus anejos al concejal designado como ponente artículo 3 el término para la disponencia para primer debate será máximo de tres días artículo 4 por secretaría comuníquese la presente resolución al concejal de Bacón y Fómez entregar la copia de la misma artículo 5 la presente resolución debe a partir de la fecha de su expedición y es dada en el consejo en el honorario del consejo municipal a los 18 días del mes de septiembre de 2020 y para ello firma el presidente del consejo municipal esta es el final de la aventura del señor presidente de la resolución damos continuidad entonces con el punto octavo proposiciones de asuntos varios gracias secretario no va a les funcionar si alguien desea tomar la palabra muy bien entonces damos continuidad señor presidente culminamos con el punto octavo proposiciones del no bueno y no el municipio de San Pedro los milagros un himno que es salud un himno que es salud un himno te canto mi San Pedro con gozo y con amor un himno que es salud un himno que es flor te canto mi San Pedro con gozo y con amor que hay saberlo al que encastar en la frente de los andres entre incienso de neblinas y los ritmos de la luz al que arrojan soledos y arrojados del misterio nos caeré y con amor y con amor y con amor y con amor te canto te canto mi San Pedro con gozo y con amor 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 y con amor